Hey malo gente del país, soy Viteker Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente os traigo un vídeo de un modo de juego nuevo que ha sacado Fall Guys Es la primera vez que lo ponen y es básicamente un modo que consiste en tres pruebas Las dos primeras pruebas es de clasificación y sería Hexanillo, exaterrestre o hexagonía La segunda prueba sería exactamente lo mismo Hexanillo, exaterrestre o hexagonía Y la final sería pues también hexanillo, exaterrestre o hexagonía Básicamente es un modo de juego donde juegas las tres pruebas de hexágonos que hay las tres finales Y la verdad es que tiene muy buena pinta el modo de juego, no os voy a engañar O sea tiene pinta que va a estar muy guapo Así que vamos a jugar unas cuantas partidas, vamos a ver si hay alguna victoria Y vamos a grabar el vídeo y nada vamos a ver si ganamos Vamos a ello Antes de ir con el vídeo gente recordad dejar un like que se agradece mucho Suscribiros al canal de Youtube y ahora sí que sí, dentro vídeo Vamos allá Vale, primera ronda ha tocado hexagonía Eliminados cinco personas Así que bueno, vamos allá Yo creo que la clave aquí es tirarnos abajo del todo Han muerto dos ya Yo creo que la clave es aquí pues eso Voy a ir abajo del todo a la zona azul Voy a romper todo el azul Y que vengan ahora y así hacemos tiempo para que la gente caiga directamente Yo creo que sinceramente es lo mejor Esto por aquí Esto por aquí Tienen que morir tres más Vale Yo creo que mal está rompiendo el de al lado mía ¿Sabes? Esto por aquí Perfecto Vale Esto por aquí Ha caído uno por ahí creo, sí Ok Ya se ven las sombras Ya está llegando la gente Ok, el tío ese básicamente me acaba de encerrar el... aquí Vale Perfecto Pues primera ronda terminada Vamos a la siguiente Me molaría la verdad Finales de exanillo Creo que es el modo que más fácil puedo ganar partida No sé Yo creo que exanillo es clave La verdad como final Venga va, que toque extraterrestre ahora ¡No! Bueno, segunda ronda de exanillo Ya sabéis lo que significa eso gente Final de exaterrestre Así que nada Vamos a ver Me acabo de dar cuenta que hay una skin boca abajo O sea, yendo hacia abajo Ahí en medio lo veis Bueno, en fin Estoy loco Vale, va, vamos allá Bueno, pues exanillo Yo creo que la gente va a morir sola No hay que hacer nada Son cinco eliminados Somos 14 creo Si no me equivoco Me voy a ir para mi lado bueno Que es la derecha Por aquí Y ya estaría Y para adelante Vamos a ver Esto por aquí Perfecto Ya han muerto tres Es que la gente muere sola En plan Ahora va a morir el cuarto que está ahí atrás No sé si lo veis Eh, no, no ha muerto Ha remontado Pensaba que iba a morir ese Ha sobrevivido Ha sobrevivido Eh, bueno, ¿qué? ¿No quiere morir nadie o qué? No quiere morir nadie parece ser Bueno, pues nada Simplemente hay que esperar Ya está No hay que hacer nada más En exanillo Los primeros Siempre mueren Bastante rápido A ver si da la vuelta al círculo una vez Vale, hay uno que va a morir solo ahí Y ya está Ya ha muerto todo Buena tarea, gente Vamos a la final de Exaterrestre Nueve personas Vamos a ver quién consigue La victoria Vamos allá Ok, pues vamos a ello Eh, ¿no éramos nueve? Ah, pues no Somos ocho al final Pues nada Vale A ver si podemos matar a Alguno Antes de que se cierre la La zona Que así es mucho más fácil ganar Que la parte final O sea Lo más difícil de este mapa Es sobrevivir A lo final ¿Sabes? En plan Cuando se cierra entera la zona Si sobrevive los cinco primeros segundos Es casi cien por cien victoria La partida ya O sea Muy mal Algo malo tendría que pasar Para no ganar ¿Sabes? No ha muerto nadie Moría que muriese En mínimo Tres Antes de que se cierre Estaría bien Uy, uy, uy Casi se muere conmigo El tío ese Vale, bien Dos muertos Quedamos Seis personas ¿Podríamos matar a alguien más o qué? Estaría bastante bien Que muriese uno más Mínimo Necesitamos que se vayan Para otro lado Vale, bien El amokas ese está muerto Vale Vale, bien Me aparecen aquí Perfecto Vale Hemos sobrevivido A lo más difícil Ok Hemos sobrevivido Lo más difícil Ahora toca lo más sencillo En principio Que es básicamente Ganarle la partida A este por Bueno Por estrategia Chilling de momento Se jode Se ha puesto Todo lo del medio O sea Es que está todo el mapa Lleno de hexágonos Voy a pacer un poco Vale, bien Esa es buena Esa es buena Le he dejado con unos GG's Bien jugado Esa es la parte más complicada O sea, rollo El poder sobrevivir Los cinco primeros segundos Con la zona cerrada Es lo más difícil Una vez sobrevives a eso Ya está GG's Perfecto Ganamos la partida En extraterrestre Vamos a jugar Otra partida más A ver si podemos Hacernos otra victoria Voy a sumarla al marcador Y nada Vamos a ello Madre mía Nivel 103 del pase ya Vamos a tope gente A por el nivel 200 Locura, locura Perfecto Vamos allá Por cierto Se me ha olvidado una cosa Muy importante Decir que Hay desafíos ¿Vale? Para desbloquear Esta skin De capitán Gigante rojo Pues básicamente Haciendo desafíos En ese modo de juego ¿Vale? En el modo de hexatón Que son pues Correr 2500 metros En hexatón Ganar una de hexatón Sobrevivir 60 segundos en hexatón Bueno Básicamente jugar al modo Y ya está Dicho eso Vamos ahora Con la segunda partida Vamos allá Ok Primera ronda gente Ex anillo Va a durar muy poquito Solo me han muerto dos ya Y faltan solo cuatro Ha muerto otro Otro más Faltan dos Madre mía ¿Qué es esto tío? Primera ronda Ex anillo Es horrible Ya está Bueno Bueno Ha durado 10 segundos La ronda ¿Sabes? Pues vamos a la siguiente A ver que toca Vale Vamos allá gente Exaterrestre Eliminados 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 0 de 5 Mueren 2 A ver si podemos matar a alguien Este por ejemplo Se ha salvado de milagro Tío no se agarrar en este mapa Es como que las baldosas Van diferentes a A hexagonía No sé ni cómo se van las pruebas ya tío Entre hexanillo Exaterrestre Hexagonía Hexa Mi prima No sé tío Han muerto 3 ya Yo creo que aquí Hay como que aguantar más el agarrón Creo Como que tarda más en irse el hexágono No sé me da la sensación esa Vale ya está Perfecto Nada Vamos a la final de hexagonía A ver qué tal A ver quién consigue la victoria Vamos allá Vale Estamos en hexagonía Os lo juro que Mi cabeza No sabe qué decir Y ya tío Cuando juego estas pruebas O sea Mezclo todos los hexagons No sé qué tío Del Fall Guys Dios mío Vale va Vamos a ver si ganamos Somos 9 personas Ok Vale Saca yo solo ese tío Perfecto Este me quita la baldosa esa Pues nada No pasa nada Y a ver si podemos Este lo tiramos Y bueno Me he quedado con eso Ah vale Muy bien tío Qué guay Gracias vamos No se cae este tío No se Ese tío no se cae ni queriendo Vale Ok Puede ser muy buena Si tiro a este Oh Cuánto me he quedado Dios Me he quedado un montón Si lo hacemos bien Podemos ganar Quedan solo dos en el amarillo Si se peleasen entre ellos Es que no Que no se paren todo tío Que no se paren el mapa en dos Por favor Si se cayese uno de los dos Se ha caído uno de los dos Me vuelvo loco Hay que matar a este tío Si matamos a este tío Me voy a ganar la partida A ver O matarlo O también podemos Podemos hacer esto Se ha caído Se ha asustado Increíble Ya está Me voy a ganar Le salto encima Iba a cortarle solo este trozo Y quedarme con lo otro Pero nada Da igual Ya está Ya me voy a ganar la partida Gente O sea Es imposible que baje De la capa azul Igualmente Mirad lo amarillo que tengo abajo Pero esto que es Si me han regalado la partida Esto es un regalo De Del dios de Fall Guys Tío Bueno Espérate Esto por aquí Esto por aquí Es que aunque cayese de aquí Mirad lo que me queda en amarillo No sé dónde están los que quedan Pero bueno Estarán abajo del todo Uno ahí Lo estoy viendo Vale Solo queda ese Pues Yis Gente Locura La verdad De partida Muy Muy sobrado Pues Yis Ganamos La segunda partida En el modo de exatón Y nada gente Vamos a sumarle al contador Y Lo dicho Dejar un like Que se agradece mucho en el vídeo Suscribiros al canal de YouTube Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau chau